Dígame, ¿qué es lo más reciente? Siempre comenzamos de esa manera, ¿no? Pues sabemos que lo más reciente y lo que está en todos los medios de comunicación sigue siendo Nueva York. Obviamente los casos siguen en aumento, las muertes siguen en aumento. El presidente Trump ayer le dijo a la nación que hay que prepararse para las peores dos semanas, que son las que básicamente vamos a vivir. También se ha hablado de cuántas muertes pudiesen haber, y el doctor Anthony Fauci ha dicho que pueden ser entre 100 mil y 200 mil. Entonces, eso realmente, Alan, es lo nuevo. Lo preocupante. Lo preocupante, tenemos que seguir quedándonos en la casa. Eso es lo que tenemos, tenemos que protegernos y seguir quedándonos en la casa. Vemos como en Nueva York, las camas, los respiradores, los doctores, se está pidiendo ayuda constantemente porque no dan abasto. Entonces, los otros países, perdón, los otros estados tienen que prepararse. Tenemos una pregunta que nos manda Teresa Sosa.146 y nos dice, hola, soy de Chicago, está nevando, ¿eso hace más difícil de combatir el coronavirus? Trini. Bueno, doctor Juan y Ana, el frío, realmente nos hemos dado cuenta que el coronavirus no está haciendo ninguna discriminación con respecto al frío o al calor. Tenemos casos tanto en el norte del país como en el sur del país, en la Florida. El frío nos hace estar conglomerados en mayor cantidad de personas en un sitio específico, lo cual puede ayudar a que se transmita el coronavirus más fácil, pero también puede agravar otros cuadros respiratorios como asma, como las alergias, neumonías, bronquitis. Entonces, hay que cuidarnos del frío también. Y eso es un gran punto lo que dice Trini, porque fíjense que lo que está diciendo Trini es que hay condiciones que ya de por sí se pueden empeorar con el frío, ¿verdad? Como, por ejemplo, el asma. Sabemos también que durante esas épocas de nieve se aumentan también los infartos de corazón y también sabemos que esas comorbilidades, esas otras condiciones ponen más a riesgo a un paciente que tenga o que contraiga el coronavirus. Tengo otra pregunta que nos llega por Instagram. Dice, ¿cuánto tiempo dura la incubación del coronavirus después de que uno se infecta? ¿Y por cuánto tiempo una persona permanece contagiosa? Bueno, entonces, aquí es importante es, lo que estamos contando es del tiempo en que te estuviste en contacto con alguien que tiene el coronavirus hasta que puedas desarrollar los síntomas, que son 14 días. Por ejemplo, tengo una persona que viene y me dice, creo que mi vecino, mi amigo, mi esposo tiene el coronavirus. Entonces, ahí contamos 14 días. Este es el periodo de cuarentena. Exacto. Y el periodo de incubación promedio aparentemente puede ser de 5 días, 6 días, pero como dice Ana, puede llegar hasta 14 días. Y eso es lo difícil, que pues uno no sabe si una persona sabe infectar. Han pasado 10 días de ese contagio o de esa exposición, perdón, y uno no sabe si se va a contagiar o no. Si tuviésemos la prueba que fuese más fácil de hacer con los resultados que te los den el mismo día, pues obviamente hubiese sido más fácil. Tuviste una exposición, al otro día fuiste, te hicieron la prueba y ese mismo día te dicen. Entonces, es más fácil. Ayer hablábamos de las pruebas. De ayer a hoy pueden cambiar muchas cosas. ¿Qué se ha sabido últimamente acerca de las famosas pruebas del COVID-19? Bueno, antes que eso, lo importante es que también hay personas que pueden ser asintomáticas. Entonces, pueden estar transmitiendo el virus y ese ciclo de los 14 días se puede correr de persona en persona. Entonces, tú tienes 14 días de cuarentena, pero en esos 14 días transmitiste el virus a otra persona y se van corriendo los 14 días. Por eso es que es necesario aislarnos, quedarnos en la casa. Si nos aislamos, no se transmite. Con respecto a las pruebas, Abbott, una compañía americana, ha desarrollado una prueba que en 45 minutos menos de una hora nos va a dar resultados y ya están disponibles. Estamos esperando cuándo las van a lanzar, que posiblemente va a ser a mediados de este mes o a principios de este mes. Supuestamente creo que lo último que leí era que tenían 55 mil dispositivos o máquinas que me imagino que va a haber un proceso para que diferentes instituciones con prioridad reciban esa máquina para poder hacer esta prueba en 45 minutos que se necesita, pero de manera inmediata, específicamente en las salas de emergencia. Gracias.